Se coloca en los 15 y al finalizar esperamos 11 grados con cielo parcialmente soleado a soleado. Y estas condiciones también se van a estar registrando para el viernes. E incluso aquí la novedad es que la temperatura va en incremento para viernes y sábado. Temperaturas mínimas en los 10 y máximas de 27 a 29. Es el domingo donde alcanzamos una máxima de 30, un ambiente cálido. Pero aquí lo más relevante es que al finalizar la jornada llega un nuevo sistema frontal. Empieza a soplar el viento del norte y estos cambios se van a ver registrados para el próximo lunes con un descenso marcado en la temperatura que incluso puede traer valores de un solo dígito. Hay que estar al pendiente del pronóstico del tiempo. De igual manera nosotros lo vamos a mantener bien informado. Para la jornada de mañana jueves en Acuña, Pedra Negra y Sabina, cielo soleado, valores mínimos entre los 7 y 8 y máximas de 19 centígrados. Para Monclova, medio nublado, 8 con 20 en la laguna, soleado 13 con 28 y 8 con 15 para Parras con un cielo completamente soleado. La fase lunar actual es luna llena, pero para este próximo viernes cambiamos a luna menguante. Próximo viernes 9 de marzo a las 5 con 19 y recibimos luna nueva hasta el próximo sábado 17 de marzo a las 7 con 11. En la información del pronóstico del tiempo me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana.